Para nosotros es seguir fortaleciendo el sistema de seguridad pública, en este caso poniéndolo a la disposición de la policía de la provincia de Buenos Aires, que va a instalar esta subsede de la DDI acá en Tigre, continuando con una tarea que arrancamos en el 2007, que tiene que ver con que el vecino sienta que hay un municipio comprometido, un municipio que hoy está trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires para mejorar la situación de seguridad en cada uno de los rincones de Tigre. Los barrios realmente necesitan que le brindemos el servicio de seguridad, eso define la presencia del Estado. La seguridad en realidad es una forma de definir la presencia del Estado en los barrios y creemos que es muy importante que esté capilarizada, que esté en cada barrio, en cada calle, y esos son los móviles, son las cámaras y también es la presencia física de las delegaciones policiales. Y el municipio de Tigre sigue una línea de invertir en la descentralización, pero además de invertir en la presencia de las fuerzas de seguridad, sean provinciales, nacionales o locales, en cada uno de los barrios de Tigre. Y agradecer a la Intendencia de Tigre que nos ayudó a poner en valor este lugar y es importante también, digo, porque la comodidad de quienes trabajan en investigación, de que esté puesto en un barrio y ayuda a la seguridad también de este barrio. El compromiso de Tigre históricamente con el tema de la seguridad ha sido de avanzada y un modelo muchas veces por lo que ha incorporado de tecnología, por lo que ha puesto en el COT, que tiene que ver con Tigre, y la verdad es que uno se sienta acompañado en la política de seguridad. Este lugar es un lugar de los más humildes de Don Torcuato, un lugar donde la seguridad o la inseguridad golpea en hogares y nos parece a nosotros que las dependencias policiales, las dependencias públicas, inclusive, tienen que estar en los lugares que tienen necesidades más urgentes, porque habla de una presencia del Estado con edificios de calidad, con edificios que en este caso permiten trabajar por la seguridad.